La transparencia bancaria es aquello que todos deseamos y que en pocas ocasiones se cumple. Afortunadamente parece ser que la normativa va progresando, hay mayor protección al usuario bancario y ya por fin el Banco de España se ha decidido a poner una pica en Flandes, si se permite la expresión, y está con un proyecto de una nueva circular en la que se va a propiciar mayor transparencia a los contratos de las entidades bancarias y sobre todo que se note de mayor información a los clientes. Esto en los tiempos que corren es de vital importancia teniendo en cuenta todo el proceso de comercialización masiva de productos de inversión que se ha producido años atrás y que recientemente han salido a la luz con una comercialización un tanto defectuosa, con falta de información y con la creencia de estar contratando un producto que realmente en poco coincidía con el que se hizo. Entonces, para evitar todo este tipo de incidencias y problemas, por llamarlos de una manera suave y benévola, pues el Banco de España tiene en proyecto una circular, ya ha hecho público las líneas maestras sobre las que se va a basar y creo que es de vital importancia y esperemos que se pueda desarrollar para que efectivamente esta materia pueda verse de nuevo amparada para la protección a los clientes. Voy a destacar unas cuantas pinceladas de lo que el Banco de España ha adelantado. Una de ellas es las explicaciones adecuadas, como ellos denominan. Los procesos de comercialización, que por ejemplo en los que ha habido de manera masiva con problemas de falta de información, como han sido recientemente las participaciones preferentes, pues las explicaciones no han sido exactamente las adecuadas. El cliente no se sentía realmente informado de todo aquello que iba a acontecer o de las características del producto. Bien, pues en esto se hace ahora especial incidencia por el Banco de España, teniendo en cuenta que puede haber productos que sean algo complejos, como los depósitos estructurados, como hemos hablado de la participación preferente, o aquellos que están vinculados a la evolución de un valor, pues también que se les detalle esta circunstancia, o los gastos y cobros que conlleva. O sea que es importante. Entonces, íntimamente relacionada con esta explicación detallada, se adelanta otro matiz sustancialmente importante, ya perfectamente asentado en la jurisprudencia y por la doctrina, pero que por fin se plasma de manera directa en una norma, como son las informaciones en negrita que se denomina. La famosa letra pequeña va a dejar de ser tan pequeña y se sugiere o se recomienda que de manera expresa toda aquella parte especialmente sustancial e importante de los contratos venga en negrita y en mayúscula para que sea perceptible y el cliente pueda ver con un simple golpe de vista, pueda percibirse de estas características. Incluso hace referencia a la altura mínima que debe tener la letra, que es de 2 milímetros. Bueno, para algunos, sobre todo para los que nos vemos demasiado bien, es pequeña todavía, pero en fin, vamos avanzando. Poco a poco podemos tener ya un nivel mínimo de garantías para poder tener esa información, por lo menos que nos resalte, que sea llamativa. Otra de las cuestiones importantes que destaca en este proyecto de circular del Banco de España es el relativo a las comunicaciones. Las entidades deberán esforzarse en comunicar a los clientes todas las condiciones del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues al margen de la información detallada que hemos hablado antes, que se debe contar con anterioridad a la suscripción del contrato, durante la vigencia del contrato también se debe informar. Máxime aún si se produce algún cambio sustancial en estas condiciones. Quiere esto decir que si el producto no llevaba comisión o la comisión se modifica, se le debe comunicar previamente con suficiente antelación de un mes al cliente. Este matiz, este plazo es importante, un mes. Cualquier gasto que lleve acarreado el producto que se nos vaya a cargar, que va a suponer un desembolso para el cliente, como mínimo con un mes de antelación a la aplicación de ese cobro, se debe comunicar al cliente para que el cliente lo conozca, lo sepa y sobre todo pueda ejercer el derecho de resolución. Al modificarse las condiciones del contrato, el cliente puede optar por resolver el contrato, porque no son las mismas condiciones que se pactaron a su inicio. Esta circunstancia es importante. Estas comunicaciones no solo es con el cliente, sino también con el propio Banco de España, que va a exigir a las entidades que trimestralmente se le vayan remitiendo las tarifas y las tablas de comisiones que se aplican en los distintos contratos y a los clientes. Este matiz es importante, aunque el Banco de España, como organismo regulador y supervisor, a veces ha dejado esa labor supervisora un poco de lado y no se ha ido al detalle de los cobros que efectivamente hacen las entidades, sino que simplemente se limitan a recepcionar estas comunicaciones. Bueno, pues a ver si de una vez por todas adopta una tarea proactiva para supervisar y vigilar que efectivamente el cobro de comisiones sea el que previamente la entidad ha comunicado. Y por último, sobre la comunicación, el Banco debe remitir al cliente a primeros de año una comunicación con los cobros que el producto contratado va a conllevar. Es importante porque ya de antemano, con antelación, vamos a saber efectivamente el detalle del desembolso que nos supone la suscripción de ese contrato. Otra circunstancia importante respecto a los intereses, por cuanto que hay que incluir un ejemplo detallado. Cuando la remuneración sea superior al 1%, fíjate en los términos que estamos hablando ya, una remuneración del 1% en los niveles que estamos. Bien, pues no solo hay que detallar este interés, sino que la tasa anual equivalente, la famosa TAI, eso que siempre se incluye en los contratos que en pocas ocasiones nos percatamos de su detalle, bueno, pues a partir de ahora sí tiene que haber un ejemplo detallado de su aplicación, para que no nos coja por sorpresas si eso es lo que se pretende. Muy importante relacionado con lo anterior, si hay retribución en especie, si hay un regalo, que ese es el gancho que las entidades también aprovechan en su política comercial, hay que cuantificar el importe de ese regalo. Para que podamos cotejar si un producto nos interesa o no, o compararlo con el de otra entidad, hay a veces remuneración en especie, que si un ordenador, un televisor, en fin, siempre son productos bastante, o sugerentes, atractivos, para que el cliente pueda fijarse. Bien, eso no podemos cuantificar, hasta ahora no podemos cuantificarlo de manera expresa, si es una retribución del 5% o el 4% comparado con el otro banco, con la otra caja, con la otra entidad. Bien, para evitar este tipo de sorpresas, el valor del regalo en especie, del televisor, del ordenador, tiene que cuantificarse, para que nosotros con una simple operación aritmética ya comprobemos, vamos a ver, en este banco me ofrecen un televisor que se cuantifica en tantos euros. Y en este otro, la retribución es al tanto por ciento, que me supone anualmente cuánto. Bueno, pues, aquí tenemos ya las dos magnitudes que podemos comparar para ver si efectivamente nos interesa más una opción u otra. Con lo cual, evidentemente, se potencia la competencia entre las entidades para que el cliente tenga esa información totalmente accesible y con carácter previo a poder decidir con la suscripción de cualquiera de las dos. Otra cuestión importante es cómo se han denominado los préstamos transparentes. Fíjate que se vuelve a redundar sobre la transparencia. Estamos hablando de una circular sobre transparencia, pues, en uno de los apartados va a ser préstamos transparentes. Bueno, vamos a ver si efectivamente esa transparencia brilla y reluce todo lo que debe para que sea perfectamente aplicable el caso y los clientes puedan tener toda la información necesaria. Tema de especial importancia actualmente. Avalistas, desahucios... Creo que eso, desgraciadamente, la realidad social está bastante plagada de ejemplos suficientemente ilustrativos. Bien, a partir de ahora, cuando se empiece a aplicar este proyecto circular que se prevé aprobar, se debe de informar a los clientes y a los avalistas. Esto es importante. Por orden, vamos a empezar. Cuando un cliente acude a solicitar un préstamo, la entidad, antes de solicitarle el aval, debe estudiar la capacidad económica del cliente. Debe valorar los ingresos del cliente solo. Una vez que se valoren y que efectivamente se compruebe que no son suficientes o que requiere avalista, entonces, ¿cuándo debe entrar la figura del avalista? Y no como hasta ahora, que prácticamente antes de sentarnos a hablar con el comercial de la entidad, ya no estaba pidiendo el aval. Con lo cual, lógicamente, hay un dislate importante, una diferencia entre lo que piden y lo que se ofrece. Bien, si yo soy el que quiero el préstamo, la entidad debe analizar mi capacidad económica sin necesidad de avalista. Una vez que se valore que no es suficiente, entonces sí entrarán los avalistas. Que también habrá que analizar su capacidad. Ojo, también analizar su capacidad y, sobre todo, dotar de la información necesaria a ellos para que el avalista dé su consentimiento de forma correcta. En muchas ocasiones nos encontramos casos que el avalista no tiene idea de las consecuencias que puede acarrear el impago del préstamo. Porque se cree que quien va a responder es el prestatario. Y el avalista está ahí, por si acaso, en una circunstancia muy concreta o para determinados detalles. Desde que se entra a ser avalista se responde solidariamente en igualdad de condiciones con el riesgo incluso de perder sus bienes. Pues eso debe quedar perfectamente plasmado con anterioridad y que el avalista lo conozca para que su consentimiento sea plenamente válido. ¿De acuerdo? Y se hace especial hincapié en el tema de los desahucios. Como estamos viendo en estos tiempos hay que hacer mención expresa a la posibilidad de perder la vivienda para el caso que pueda darse. ¿De acuerdo? Insisto, tanto al prestatario como a los avalistas. Al margen de luego la recomendación que hacen las entidades de someterse a un código de buenas prácticas en materia de desahucios y demás. Así que, bueno, es el proyecto que está tratando ahora el Banco de España que ya yo creo que está evidentemente muy avanzado porque si lo ha hecho público eso quiere decir que está ya plenamente plenamente en disposición de ser aplicado y espero que no sea un poco un brindis al sol para tapar las bocas de todos aquellos que reclaman que la intervención del Banco de España sea algo más efectiva y sobre todo para dotar de mayor transparencia a los clientes. ¡Gracias!